Un placer estar con ustedes, mi nombre es Nathan Menage si los que no me conocen enseño ahí en Yerushalayim, en Mahomey, Mahonora Lulphan Diyur de Yahweh Israel En Enya Torá y los grupos que vienen de Cusolares etc. Tenemos un canal de judaísmo en vivo, que están todos invitados a ver las clases, judaísmo en vivo en Youtube ¿Cómo se llama el canal? judaísmo en vivo judaísmo en vivo, pueden seguir en Youtube y siempre damos las clases en vivo, por eso se llama judaísmo en vivo porque siempre mandamos las clases y las grabamos y el que quiere participa gente de todo el mundo de cualquier confía del mundo, ahí están todos viendo la clase es algo bueno de la tecnología vamos a ver una clase especial de los códigos de la Torá pero primero si me conocen empiezo a poner algún cuentito algo siempre para cortar el hielo, algo divertido a ver, elegí dos, empiezo por este había un hombre de correos cuyo trabajo era procesar las cartas que traían cuando la dirección de la carta no se leía bien, él la organizaba un día llegó a su humanas una carta que traía escritura temblorosa y que iba dirigida a Kadosh Baruj Hu, de repente mandó una carta y ¿a quién es la dirección? a Sheb, entonces desde el correo ¿a quién se la manda? porque va dirigida a Dios pero no tenía dirección alguna, como esta carta no iba a ningún lado decidió abrirla para ver qué se la daba, qué le estará pidiendo a Kadosh Baruj Hu esta persona querido Dios le dice soy una viuda de 94 años que vive en una pequeña pensión ayer alguien me robó el monedero que tenía 600 pesos era lo que me quedaba para el mes y ahora voy a tener que esperar hasta el mes que viene no sé qué hacer la próxima semana espesa y había invitado a dos amigas para cenar conmigo pero sin dinero no tengo familia eres todo lo que tengo mi única esperanza me podrías ayudar, por favor sinceramente, Sara le mando la carta a Sheb fue tal el impacto que la carta causó al empleado postal dijo, wow, mirá que buena mujer y lo que quiere, le pide a Sheb que este decidió mostrarle a sus compañeros de trabajo todos quedaron sorprendidos y comenzaron a buscar en sus bolsos, en sus carteras para ver si le podían recaudar los 600 pesos al final de la tarde habían hecho una colecta 520 pesos para esta mujer muy bien fue tal el impacto que la carta causó o sea que todos estaban contentos la guardaron en un sobre y la mandaron a la dirección de Sara esa tarde todos los empleados que cooperaron sintieron un rico calorcito en el ambiente o sea, se sintieron bien hicieron una acción del CEDACA y pusimos contentos a una mujer viuda que mismo va, ¿no? ayudar a una mujer viuda la reconoce, bueno y una sensación de satisfacción que tal vez no experimentaban desde hacía mucho tiempo por saber lo que le habían hecho a esta mujer, Sara y sus amigas llegó la festividad de PESA y algunos días después llegó a la oficina de correos otra carta de Sara entonces, dice, a ver qué dice ¿no? porque todos querían... la reconocieron inmediatamente por la escritura porque iba dirigida a Kabosh Baruj Hu la abrieron y todos con curiosidad leyeron lo que decía querido Dios con lágrimas en mis ojos y con todo el agradecimiento de mi corazón te escribo estas líneas para decirte que hemos pasado mis amigas y yo uno de los mejores PESA de mi vida todo por tu maravilloso regalo debes saber que siempre hemos sido fieles a tus mandamientos tus misbots y hemos guardado todos tus mandamientos tal vez esa esa sea la ración de tu benevolencia con nosotros ahora entonces dice gracias Dios y por cierto faltaban 80 pesos habrán sido los desgraciados del correo es un chico al final y al cabo ¿quién le mandó todo el correo? vamos a entonces vamos a estudiar cambiamos de tema completamente a ver si si me elegimos a ver si se ve hay que apagar la luz o no o vemos bien ¿vemos bien? no apaga la luz ah perfecto tema de la clase vamos a ver enfocar esto un poquito no sé si ahí ahí no más o menos códigos de la Torah escucharon el tema de los códigos de la Torah es un tema ya muy trabajado bueno vamos a analizarlo ¿está bien? esta es una conferencia que la venimos dando ya muchos años en la Torah el famoso es una clase del Discovery si alguien conoce el Discovery de la Torah vamos a bueno vamos a ver lo que dice en el Zohar en el Zohar dice así Dios observó la Torah y creó al mundo extraña frase ¿no? porque hubiese dicho primero viene el mundo y después la Torah dice que Dios observa la Torah y crea el mundo como que en la Torah está todo el plano todo el objetivo muy bien vamos a ver no sé si se ve pero bueno la letra roja siempre es más complicada no sé por qué si no yo les leo ustedes me creen me creen lo que yo leo si se apaga el aluno se apaga el proyecto ah no me ven a mí bueno Gaón de Vilna escucharon a Gaón de Vilna el Gaón de Vilna dice así en su libro siglo XVII el Gaón de Vilna dice así todo lo que pasó y lo que pasará hasta el final de los tiempos está incluido en la Torah desde Bereshit el primer versículo de Génesis hasta el Eneco de Israel último versículo del Torero está diciendo algo muy fuerte el Gaón de Vilna dice todo lo que pasó y todo lo que va a pasar está en la Torah medio exagerado uno dice no bueno debe ser las cosas generales y dice no no solo las cosas generales sino que también incluye los detalles de cada evento y de cada individuo en particular hasta los más mínimos detalles de cada persona desde que nace hasta el día de su muerte muy fuerte lo que dice el Gaón de Vilna hay que ver cómo lo corroboramos no sé el Gaón de Vilna dice que en la Torah está todo bueno no todo lo que nos va a pasar todo en la Torah uno lee en la Torah está bien Abraham Mishaki y Jacob está bien Moshe Rabbe nos salimos de Mishra pero que tiene que ver Nathan Menager donde está está todo en la Torah bueno es lo que dice Gaón de Vilna en su libro está bien está bien bueno siglo XVII vamos a otro me confundí bueno voy a un libro que se llama Pardes Rimonim está bien que es una explicación de Ram Moshe Cordovero si alguna fue a Sfat vieron en Sfat que están las betagneses antiguos hay uno de Ram Moshe Cordovero que él escribió un comentario al Zohan siglo XV ahora estoy yendo antes ¿está bien? porque dice ¿qué dijo el Gaón de Vilna? está todo en la Torah yo no veo ¿dónde? ¿dónde? a ver qué dice el Raúl él dice el conocimiento de los secretos de nuestra Sagrada Torah es a través de las combinaciones y la numerología dice está todo en la Torah ¿dónde está todo en la Torah? obvio el código ¿cómo? por ejemplo numerología de ejemplo cada letra tiene un valor numérico ¿no? B2 2 200 bueno agarro Bereshit invento 438 inventé entonces todas las palabras que la Torah suman 438 representan algo ¿entendés lo que dice? por ejemplo está todo la Torah en código por ejemplo numerología sigo los intercambios de letras las iniciales y las letras y las letras finales como así también la forma de las letras el comienzo de los versículos ejemplo comienzo de versículo primer letra del versículo primer letra del versículo 1 primer letra del versículo 2 primer letra del versículo 3 primer letra del versículo 4 Napoleón ¿qué hace? claro si yo leía el versículo yo no me daba cuenta pero si agarro la primera letra la primera letra Obama ¿qué hace ahí? ¿está bien? Trump ¿qué hace Trump ahí? ¿entendieron? dice está todo en código o el valor numérico o primer letra primer letra primer letra primer letra del versículo o última ejemplos y salteo de letras y combinaciones salteo de letras es otro tipo de código que es el que vamos a ver ahora ¿está bien? vamos a ver cómo funciona salteo de letras esto lo descubre el Rav Weiss Bandol 1940 Checoslovaquia y él dice analizando eso que dice Gavón de Bin Rabícho Correo voy a la primera hoja ¿no? esto que es la primera hoja de la Torá ¿no? Bereshit Bará Eloi Metashamá él dice así dice miren que interesante voy a encuentro una una Taf ¿no? la T cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 49 y encuentro una Vav To cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 49 y encuentro una Res Tor bueno está interesante 1, 2, 3, 4, 5, 6 49 hey Torá yo wow que interesante al principio de la Torá en salteo de letras 49 se forma la palabra Torá está aquí lo que encontró él entonces la pregunta es esta la pregunta es esta miren ¿alguna idea por qué 49? ¿jugaron con el 49? ¿qué es 49? a ver quién se acuerda los días los días que salieron entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá Shavuot siete semanas o sea que 49 representa Torá ¿no? entonces ah ese fue el jueguito y cada 49 letras se forma la palabra en la primera hoja de la Torá Torá ¿me entendieron hasta aquí? bueno este es el objetivo de la clase casualidad o causalidad una letra cambia todo ¿está bien? en hebreo también en el brice dice mi cree es casualidad pero haciendo un jueguito es rak mi ayer solo de ayer ¿cómo que? ¿es casualidad o no es casualidad? bueno puede ser casualidad ¿no? puede ser casualidad ¿qué se dio? ¿eh? ¿cuántas letras hay? se puede vamos al segundo libro ¿no ya? ya lo convencí vamos al segundo libro Shemot entonces dice sigamos investigando va a Shemot ¿y qué pasa? encuentra la T después voy a decir que no es la primera T pero en este caso sí pero el experimento es en la hoja encuentra la Taf 49 o 49 res 49 wow qué casualidad ¿entiendes? otra vez se dio cada 49 letras qué casualidad ¿puede ser casualidad? no bueno ¿túe? puede ser casualidad puede ser es remota pero se mantiene pero es medio difícil pero vamos a traer el ejemplo el ejemplo aunque ahora vamos a ir a Badicra pero antes de ir a Badicra es ejemplo uno digamos que me compro un periódico ¿está bien? aquí ¿está bien? hablo un periódico de Argentina soy argentino para que sea más fácil el ejemplo Clarín hay un periódico que se llama El Clarín Clarín entonces voy el lunes me compro un periódico y en el primer artículo encuentro una C cuento 49 letras y le pongo una L cuento 49 A Clarín 49 R Clarín Clarín wow en el primer artículo del Clarín cada 49 letras te pongo a caer casualidad eso fue el lunes el martes me compro el periódico voy al primer artículo encuentro la C cuento 49 L 49 A Clarín wow qué casualidad ¿qué vamos a decir? ¿qué dirían? ¿qué casualidad? debe ser que el que está escribiendo el artículo ¿no? el mensaje subliminal quiere que yo compre el Clarín entonces me pone en código sin que no me dé cuenta ¿no? Clarín ¿no? si el que está escribiendo el artículo lo pone en código eso significa causalidad o sea está puesto ahí a propósito no es casualidad ¿entendieron? eso es lo mismo que estamos viendo aquí está la palabra toda cada 49 de casualidad o no está ahí a propósito ¿entendieron? ¿qué libro vamos ahora? va a ir atrás ¿dónde buscamos? la primera hoja ¿qué buscamos? la palabra Torah cada cuantas letras cada 49 ¿y qué encontramos? no salió se arruinó se arruinó el código ¿qué le vamos a hacer? un científico investiga la verdad que no salió y no salió bueno ya está terminamos la clase ¿no? tiene que haber algo entonces debe haber algo seguimos investigando debe haber algo porque si no estoy bueno no nos rendimos todavía vamos a Bamidbar si en el cuarto libro no sale nada la verdad ya está perdimos vamos a Bamidbar ¿y qué imaginan? que salió algo ¿no? y algo habrá salido ¿no? ¿qué les estoy mostrando? y miren que salió salió Torah pero al revés a ver si ven el tema está acá está la tab si yo cuento 49 estas para atrás encuentro la bab justo sigo contando 49 y encuentro una resh torre sigo 49 o sea encontramos Torah pero al revés ¿entendieron? o sea que el primer libro y el segundo libro apuntan abajo el tercer libro no encontramos nada el cuarto libro apunta arriba ¿entendieron? como una menorá vamos al quinto libro ¿va a salir algo o no? ¿qué dicen? para arriba entonces están diciendo que no es casualidad porque están diciendo lo que va a pasar te vamos a llevar in ahora vamos a explicar se forma Torah cada 49 letras para arriba exactamente cada 49 es verdad que no se forma al principio el experimento era así agarrar la primera hoja y es verdad que tengo varias posibilidades porque en la primera hoja tengo varias T varias A pero en la primera hoja tenía que formarse Torah cada 49 letras y se formó ¿entendieron? primer libro y segundo libro apunta abajo cuarto y quinto libro apuntan arriba ¿y por qué en el medio no salió nada? eso hace falta siempre lo vengo a decir hace años que hay que agregar el powerpoint pero es verdad ¿qué se encontró en el libro Badi Krah? en el libro Badi Krah ¿se acuerdan que no se había encontrado nada? al final se buscó en Badi Krah estaba falta la palabra Torah no salió pero salió otra palabra ¿qué palabra puede ser? Torah y Torah apuntan abajo después Torah y Torah apuntan arriba ¿qué tarea que está en el medio? el nombre de AYEM AYEM tiene cuatro letras ¿no? Yud Khe Babke cada 49 letras apareció falta agregar pero créanme que verdad se agregó salió Yud Khe Babke cada 49 entonces salió el nombre de Dios en el medio y Torah y Torah apuntando a YEM ¿entendieron lo que se encontró? esto lo descubre Rapp Weissmantle en 1940 que sin computadores contando con el dedito revolucionario ¿está bien? está bien seguimos ese era el que había salido y ahora entonces ¿qué decidieron? después que salió todo esto así interesante decidieron ir a el profesor o sea era un experimento de Rabanil y salió todo bien y dicen bueno vamos a la última palabra en estadística porque esto de verdad es un tema de matemática ¿quién tiene que dar el visto a bueno? el que entiende de cómo se hacen las cuentas que fueron a la universidad de Jerusalén el máximo estadista en ese hace 20 años más o menos Michelson ruso se habrá cambiado el nombre porque no me suena pero no importa así y él era laico no es religioso entonces le llevaron el experimento ¿qué te parece? ¿qué sostienen ustedes? que está todo en la Torah medio exagerado entonces ¿qué dijo Michelson? él dijo así ¿cómo quieren demostrar? miren encontramos Torah Torah eso no demuestra nada ¿por qué no? Torah si yo escribo está bien si escribimos un libro digamos que yo no creo que es de ayer un ser humano lo escribió ¿puedo ingeniarme que para cada 49 letras se forme la palabra Torah? sí como dije el artículo de Clarín ¿qué puedo hacer? que justo se dé entonces él dice si quieren demostrar algo me tienen que traer cosas del futuro eso sí es significativo o sea si está la palabra Torah no me dice nada pero si de repente me dice de las torres gemelas que se iban a caer y aparece la fecha wow ¿cómo sabe? ¿cómo la Torah podría haber salido? o yo qué sé la revolución francesa o no sé Napoleón o cosas importantes en la historia y la verdad ¿cómo la Torah podía haber sabido eso si la Torah seguro fue escrita mucho antes ¿está bien? a ver seguro fue escrita antes tenemos que definir porque nosotros los que creemos en la Torah que es divina que es de Hashem sabemos que tiene como 3.500 años pero los que no creen también aceptan que el libro Torah existe porque existe pero ellos dicen bueno hay algo que estamos todos de acuerdo que por lo menos la Torah tiene 2.000 años ¿está bien? eso todos porque hoy en día tenemos libros de Torah de hace 2.000 años entonces ¿qué habría que buscar? cosas que pasaron los últimos 2.000 años o sea para demostrarle a todos inclusive al que es laico que no quiere creer si vos le decís mira en la Torah aparece esto y esto y esto wow ¿cómo la Torah sabía esto? ¿se entendió? muy bien eso es casualidad o invento humano entonces muy bien dijeron entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer un experimento a mí me gusta mucho ¿saben? Rambam entonces dijeron vamos a buscar a Rambam en la Torah Rambam vivió 1134-1205 siglo XII siglo XIII ¿está bien? entonces aparece Rambam en código en la Torah ¿dónde lo encuentran? el pazuque es de Éxodo Yemot y le dijo a Yemamoye no te va a escuchar el faraón acá lo tienen en español para que se multice que se multiplique mis maravillas en la tierra de Egipto ahora ven esta es la primera letra Rabot Mofetai Beres Mifrai para que se multiplique mis milagros en la tierra de Egipto primera letra primera letra primera letra y primera letra se forma Rambam ¿está bien? interesante ¿puede ser casualidad? sí seguro que puede ser casualidad tengo 80.000 palabras en la Torah se puede dar cuatro consecutivas justo lo que busco o sea eso no me o sea esto es muy importante en la clase de códigos una palabra no demuestra nada nada siempre se puede dar es normal lo lógico que se ve digamos así entonces bueno sigamos investigando pero salió Rambam acá viene lo interesante pero preguntaron en primer lugar ¿salió en otro lugar Rambam? así no salió no salió también puede ser casualidad que salió pero bueno si salió en un lugar solo entonces digamos para si no salió en otro lugar y salió aquí busquemos otros datos de qué? de Rambam ¿y dónde tendrían que aparecer? aquí eso sería interesante ¿cómo se llamaba Rambam? Rabi Moshe Ben Maimon hijo de Maimon entonces buscamos la palabra Moshe la encontramos aquí ¿lo ven? Moshe Moshe o acá dice Moisés lo puedo ver en español Mitzraim en Egipto acá aparece Mitzraim o sea apareció Rambam Moshé era el nombre de Rambam ¿y dónde vivió la mayoría de la vida en Rambam? la mayoría de la vida salió de España a Marruecos pero la mayoría de la vida en Egipto o sea que aparece el nombre de Pila de El Moshé aparece donde vivió al lado de donde aparece Rambam ¿está bien hasta aquí? o sea apareció Rambam y apareció también Moshé y también Egipto que es donde vivió Rambam muy bien muy interesante pero ¿qué podría retrucar a esto? ¿qué podrían decir? eh Natan pero ¿por qué? ¿por qué? ¿cuántas veces se repite la palabra Moshe en la Torah? eh un montón ¿y cuántas veces se repite Egipto en la Torah? un montón ah entonces podía haber pasado que sale al lado porque se repite muchas veces ¿entendieron? tenés razón pero acuérdense que encontramos bueno sigamos investigando vamos a ver la fecha de nacimiento de Rambam ah es interesante si sale la fecha de nacimiento está bueno y sale miren Arba Asari Om la jode ya sé 14 de Nizán está hablando de Pesaj ahí Rambam nació el 14 de Nizán o sea que aparece Rambam y al lado aparece la fecha de nacimiento wow está bien uno podría decir bueno pero la fecha 14 de Nizán que es la salida de Egipto se repite en la Torah sí pero se repite tres veces está bien si se repite tres veces justo ahí salió Rambam podría haber salido en cualquier lado justo salió ahí es como que está el código de Rambam ¿saben qué? si no sigamos busquemos el libro máximo de él el libro máximo más popular de Rambam para todo Israel ¿cuál fue? Mishneh entonces buscamos el libro Mishneh Torah a ver si aparece miren cómo aparece Mishneh cada 49 letras ¿se acuerdan del código? ah interesante Mishneh cada 49 letras está bueno está Rambam pero el nombre completo ¿cuál es? Mishneh Torah seguimos acá abajo no sé si lo ven también Torah cada 49 letras ah está bueno salió Rambam salió el nombre de él salió donde vivió salió la fecha de nacimiento y salió su obra máxima ¿está bien? el Mishneh Torah está muy bueno ¿qué es lo que no salió tan estético? ¿tiene alguna pregunta? ¿no tiene alguna pregunta? está perfecto hay una pregunta el nombre es Mishneh Torah ¿no? y es cada 49 letras ¿no? tenía que haber seguido contando 49 y tenía que haberse aparecido Torah pero salió acá abajo ¿por qué abajo? tiene que estar al lado buena pregunta pero miren que interesante ¿de qué trata el Mishneh Torah? ¿cuál es el tema del libro? las misbos ¿cuántas misbos hay? 613 adivinen cuántas letras hay en el medio 613 no puede ser no puede ser no puede ser casualidad 612 justo 613 no puede ser ¿está bien? fueron con esto a Michelson Michelson lo que nos pediste Rambam todo está buenísimo ¿no? ¿qué dijo Michelson? todavía no ¿por qué no? está bueno dijo así ¿cómo yo sé cómo yo sé que ustedes no buscaron muchas cosas y solo me están mostrando la que encontraron? es buenísima la pregunta digamos que busqué a Rambam el nombre salió todo perfecto mirá lo que encontré buenísimo a lo mejor buscaste Rashi y no lo encontraste y ni me lo decís ah no vale ¿entendieron? dice ah entonces ¿qué hay que hacer? buscar a Rashi hay que hacer o sea de antemá yo digo que está todo en la Torah entonces tengo que decir así voy a buscar esto y tiene que salir porque si está todo en la Torah de antes tengo que decir y tiene que salir ¿entendieron? tiene razón porque si no es como que dice tiene la flecha la embocé aquí y después dice el circulito y después en el medio en el medio nada dice el circulito después ¿entendió? muy bien entonces volvieron entonces vamos a hacer eso entonces dijo así ustedes tienen que buscar algo y tiene que salir dijeron vamos a hacer un experimento así vamos a buscar la palabra Hanukkah ¿está bien? una fiesta y será ¿cómo se busca? se monte toda la Torah en la computadora sin espacios en blanco como está escrito ¿no? Bereshit esto sería Génesis solamente Bereshit ¿cuántas letras vamos ya? 62.552 no terminó esto es todo Bereshit ¿cuántas letras hay en total? en Bereshit 78.064 letras ¿qué significa ese número? ni idea pero no es la clase nuestra no sé qué significa seguro que la cámara dirá esto representa esto está bien pero esto es la clase de estadística no sé esto es lo que digo entonces ahora hay que buscar muy bien pusimos la Torah entonces dijeron el experimento es así se busca una palabra por ejemplo Hanukkah y se le dice buscar el mínimo salteo explico qué es el mínimo salteo porque esto es lo complicado aquí puede salir cada 10 letras cada 49 cada 100 cada 200 exacto ¿no? también puede salir cada 10.000 o sea está 10.000 letras esta 10.000 letras y justo pero si es cada 10.000 abarqué todo el libro entonces ¿qué se le pide al experimento? el mínimo salteo ¿entendieron? o sea puede ser que la palabra aparezca 3 veces cada 100 cada 700 y cada 4000 yo quiero el más chiquito entonces dijeron buscaron la palabra Hanukkah salió ¿dónde aparece Hanukkah? ahí van a ver ahora lo vamos a agrandar pero ve que dice 262 salió la palabra Hanukkah el mínimo salteo es cada 262 letras ahora voy a explicar entonces si es cada 262 letras si hacemos una matriz de 262 letras lo voy a ver vertical ¿no? ¿entendieron? ahí cada 262 justo entonces marcamos 262 y lo voy a ver lo abro lo abro para que lo vean ven acá se dice a Hanukkah ¿lo ven? seguro esta línea ocupa toda la pared esta línea o que estaría toda la pared ocupada de letras 262 letras bueno en este lugar específico encontré la palabra Hanukkah ¿buscaron a Hanukkah como está escrito en la emisión abrura? todavía el mismo ¿está entiado hasta aquí? bueno ¿esto demuestra algo? no ¿seguro que estudiamos? no porque una palabra siempre se puede encontrar ¿qué hay que hacer ahora? ¿qué palabras busco? otras palabras que tengan que ver con Hanukkah ¿y dónde tienen que aparecer? aquí a ver si les parece bueno el ejemplo que a mí es el que más me convenció digamos que yo me tomo un helicóptero me voy a 1500 metros ¿está bien? y hago un avioncito de papel y lo tiro está 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 justo cae está bien en la puerta de no sé en la ciudad viejo estoy en Barcheva estoy en Barcheva justo aquí al lado del V me dirá yo en la puerta que dice cae el avioncito muy bien podría caer en cualquier lado un viento lo manda para acá un viento para acá como una bolsita que vuela a los 10 minutos digo voy a tirar otro avioncito lo tiro en la entrada de Betacner acá qué casualidad ¿no? el mismo lugar a la hora digo voy a tirar otro avioncito a ver dónde cae estoy en el helicóptero mil gineas tiro el avioncito en la entrada ¿alguien va a decir qué casualidad? no ¿qué van a decir? están manejando el avioncito con torremoto porque no puede ser que cae ahí ahí si lo están manejando con torremoto está dirigido no es casualidad eso es lo que hacemos aquí vamos a tirar avioncitos los avioncitos serían palabras que tienen que ver con hand pueden aparecer en cualquier lado en la Torah pero si aparecen acá eso está bueno porque ahí está el código ¿se entendió? entonces buscamos palabras que tengan que ver con hand por ejemplo Hashmonaim Hashmonaim acá van a ver el salteo ven acá dos sentidos 525 ¿qué quiere decir 525? que exactamente cada 525 letras aquí en el mismo lugar se formó Hashmonaim ¿cómo se llamaba esa familia también? otro nombre además de Hashmonaim Maccabi Maccabi lo ven en salteo de dos que es tremendo salteo de dos está bien y seguimos Yehudá son todos avioncitos de la fiesta de Hanuk Yehudá que es uno de los hijos principales ¿cómo se llamaba el imperio que perió contra nosotros en Hanukkah? Grecia Yabán ¿lo ven acá? Yabán ¿y cuánto dura la fiesta? 8 días ¿se acaba de decir? Geh-Yam 8 días o sea miren lo que salió ahora lo voy a abrir ¿ven? salió todo en el mismo lugar o sea si salió una palabra acá otra acá y otra acá no decía nada es normal pero eso no significaba nada pero si está todo en el mismo lugar es que el código de Hanukkah estaba escrito ahí ¿entendieron? ¿se entendió también? van con esto a Michelson Maltelson dice la verdad me están convenciendo ¿por qué no van a la revista más importante del mundo de estadística ciencia y estadística y si la revista le da el ok es como el más guías que le da cayer ¿no? es el sello de cayer o sea vayan a la revista a ver qué dice entonces van los rabanines con los científicos a Estados Unidos a plantean el experimento plantean ah otro ejemplo ejemplo otro ejemplo por ejemplo para que vean está bien sukeret azúcar ¿no? muy bien la bleu lo sabía la bleu páncreas ¿qué palabra uniendo? que se imagina una palabra que una azúcar páncreas insulina insulina uniendo las dos palabras muy bien fueron con esto a Michelson vayan a la revista van a la revista ¿qué le dicen a la revista? ¿qué sostienen ustedes? que la tonaste a todos bueno vamos a hacer un experimento bueno entonces preguntan la revista ¿cómo se llaman los grandes ustedes que tienen? nosotros tenemos grandes jajamín grandes sabios de Israel muy bien la revista mire quién plantea quién dice hacer el experimento la revista bueno traiganos trajeron 34 sabios de Israel traiganos nombres de 34 y vamos a buscar el rab y la fecha de nacimiento ¿entendían el experimento? ustedes dicen que está todo en la tona ah bueno vamos a buscar que aparezca el nombre del rabino y la fecha que nació no los 34 en el mismo lugar o sea que aparece el rab y la fecha en otro lado el rab y la fecha en otro lado el rab y la fecha o sea si está todo en la tona tendría que aparecer como esas personas que iban a vivir alguna vez con la fecha de nacimiento ¿entendieron lo que buscaron? ¿a qué rabaní me eligen? entonces ellos dijeron siempre siempre está este punto de duda de ¿quién te dijo que no lo hicieron antes? entonces dijeron esto era nuevo ¿no? un experimento nuevo entonces dijeron traiganos hay un libro en la en Barilán está bien que lo hicieron en la Universidad de Barilán de biografías de los rabaní le traen el libro y los los científicos de la revista deciden este 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 ¿por qué eligieron a esta este los que estaban más los que tenían en el libro o sea si ya estaba había más escritura sobre ellos era como que eran más famosos entonces más de tres columnas se los elegimos menos no está bien ¿cuántos habían en total? 34 y dijeron bueno vamos a buscarlos ¿entendieron el experimento? si entonces si saben todos sería revolucionario ¿no? ¿qué piensan que pasó? o sea buscan al rab por ejemplo acá dice Rahabad es el nombre del rabino ya que dice Kavab Kislev 26 de Kislev o sea Rahabad es el nombre del rab y 26 de Kislev la fecha que falleció ¿está bien? no de nacimiento de fallecimiento ustedes buscaron todos estos rabaní en la Torah ¿qué piensan? ¿salió o no salió? dijeron así la revista ¿eh? no va a salir estaban seguros que no si sale Logita si sale seguro pero estaban seguros que no salía ¿qué pasó? salió todo salió todo ¿está bien? un ejemplo por ejemplo está acá dice así Amar Shal Amar Shal es el nombre del rabino y Yudbet Yudbet es 12 Kislev del mes de Kislev así se escribe la fecha entonces salió el rabino y la fecha encontraron dos cosas más pero no era necesario Shlomo el nombre propio y Heishim la Vendale del año pero con encontrar esta y esta en un rab después del otro rab todos había que encontrar si encontrás uno no me dice nada todos los rabanín salieron ¿qué piensan? ¿que la revista lo editó? no ¿por qué? en primer lugar no se imaginaron que iba a salir cuando vieron que salió todo es como decir oh vamos a comprobar mejor porque está bien no entonces mandaron a llamar al ahora no me acuerdo el nombre el estadista más importante del mundo que es un griego para que él analice porque todo es un tema de cuentas de matemática y cómo haces la cuenta eso es lo complicado acá pero le dijeron a ver qué dice el griego ¿está bien? vamos a ver él entró al Atmuna nuevo entonces ¿qué quieren saber? dicen que está todo en la Torá tenemos el experimento de los 34 rabanín salió todo él dice a mí lo que ya hicieron no sé tiene razón porque siempre desconfías yo voy a poner el criterio bueno denme rabanín diferentes él eligió otros rabanín otros 25 ¿está bien? con la fecha él es Atuntún ¿no? está el que quería ¿y qué dijo él? vamos a hacer el experimento no solamente en la Torá presten atención él dice así voy a puedo agarrar cualquier libro obvio tendría que estar escrito en hebreo ¿está bien? pero no importa traducción Tom Sauer Moby Dick puede ser el Corán cualquier libro ¿está bien? y así como voy a buscar estas letritas en la Torá también las voy a buscar en otros libros a ver si sale ¿entienden lo que está diciendo? si es casualidad si es casualidad sale en cualquier lado si eso pero si lo hago en cualquier libro y no sale y en la Torá sale eso es buenísimo ¿entendieron lo que hace? ¿y cuántos libros eligió para hacer eso? el experimento duró cuatro años y medio un millón de textos o sea no lo comparó con cinco agarró un millón de libros diferentes y metió el programa de salteo de letras y buscó estos rabanés en todos los libros o sea porque uno podría decir ah salió de casualidad bueno que salga de casualidad a ver si sale ¿entendieron? un millón de textos ¿qué salió? en el millón nada en la Torá salió todo quiero explicar ¿qué significa nada? por ejemplo Movidic Movidic ¿qué tiene que ver? salió un nombre cuatro letras cada tantas ¿cómo explicas que salió un Movidic para eso hice toda la introducción de la clase y le dije que siempre puede salir una palabra el tema es que te salgan un montón de palabras juntas porque una te pueden salir porque tienes probabilidades eso diría no salió nada o sea en la Torá salió todo y en el Movidic salió una eso no es nada ¿entendieron? lo imprimir lo editaron todavía no porque ya hicimos todo la última si ganan esto lo que pidieron mire lo que pidieron vamos a ver esto es estadística y probabilidades y aplicar cómo sale una medicina una medicina a la venta una medicina no 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 de riesgos grandes se prueba en 20 pacientes 19 pacientes se curan uno no se cura hay un nivel de error cuál es la probabilidad de error 5% uno en 20 si hay sí o sea si es uno en 20 sale a la venta igual pero el 5% no se cura pero 95 si es bueno entendieron eso farmacéutica con estadística eso lo que piden en un remedio no peligroso si es peligroso cuánto se pide 150 si 98 pacientes se curan y dos no se cura pero 98 de cura sale a la venta el medicamento pero es un medicamento peligroso hay un riesgo hay un riesgo de 2% está bien pero bueno unos 50 está bien 49 funciona 1 entendieron hasta aquí que tiene que ver esto con nosotros ahora se acuerdan el experimento de los rabanín la pregunta es esta cuál es la probabilidad que salga de casualidad los rabanín o sea cuál es estadísticamente la posibilidad que estas letritas se junten con estas letras entonces dijeron así si superan si la casualidad es una en 100 en 300 decimos de casualidad bien son exigentes no porque unos 50 en una medicina peligrosa si la proveería que siga de casualidad supera unos mil o sea es una en 1500 unas mil 700 eso no es casualidad eso buenísimo me siguen de nuevo voy a aplicar de nuevo ya no me pregunten cómo se hace la cuenta porque lo que tienen cómo se hace la cuenta son ellos pero lo que hay que calcular es cuál es la probabilidad que salga ya si la propiedad que salga es más grande entonces puedo decir es casualidad pero si la probabilidad que salga es ínfima imposible no es casualidad bueno qué número que tenían que pasar el número que tenían que pasar es uno o sea ya fue la propia que salgan todos los rabanín con toda la fecha de fallecimiento ahí en todo en este rango en este libro de nuevo no sé cómo se hace la cuenta pero confiamos en lo que hizo la revista la revista no tiene ningún interés al contrario está bien laica y nada que ver que salió que la probabilidad que será de casualidad es una en 62 mil 500 arrasó o sea se superaba uno en mil sagra web una en el sitio mecanito superó todo lo que pensaba genial también hasta acá lo dictaron o no no lo dictaron si ya no le quedaron acá está la revista miren es el año 1994 hace 25 años agosto justo está bien 25 años está la tapa de la revista hay muchos artículos está la capa del artículo es secuencia de letras equidistantes que hay cada letras en el libro del génesis bueno 20 hojas que hacen en esa 20 hojas explican lo que la torá plantea que está todo en la torá que se hicieron muchos experimentos como de ramban como también como todo de hanukkah y que quisieran hacerlo de los rabaní hicieron las cuentas y llegaron a la conclusión eso lo interesante el artículo después de 20 hojas no puede ser casualidad la revista más importante de ciencia del mundo por primera vez entraba el tema de los códigos en el mundo y la revista que dice no puede ser casualidad que están diciendo en otras palabras están diciendo la torá es divina no puede ser casualidad la probabilidad que sea casual siempre hay un número 0.000 no puede ser casualidad que esto haya aparecido en esta revista revolucionó el mundo científico y se reunieron 200 matemáticos para ver dónde estuvo el error o sea no 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 puede ser que nos ganaron debe ser que hicieron mala cuenta pero si la revista cuando vamos a hacer a nosotros de nuevo no 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 puede ser también entendieron lo que hicieron y dijeron entonces hacen de nuevo a descubren dos errores descubren los errores un ral tiene un nombre solo rambam se llamamos lleno está bien qué pasa si un rap tiene un nombre y lo busco y no lo encuentro lo mejor está escrito con el otro nombre busco el otro entendieron y si no busco el otro digamos que tiene tres nombres entonces no vale entienden que es una en 62.500 si un rap tiene tres posibilidades escribe de nombres primera pregunta segunda pregunta cómo se escribe la fecha en hebreo por ejemplo 10 de nissan puedo escribir y un nissan pero hay en el gráfico decía otra se podría decir también yud benis a 10 estamos jugando entonces si no encontró una una forma buscó la otra entendieron entonces dice los 200 matemáticos a entre 162 mil 500 no es verdad porque debe a entender tiene razón tiene razón deje que hacer para que sea perfecto el experimento no o sea como buscó los nombres de antemano debo definir que el nombre voy a buscar y no me puedo mover o sea digamos los nombres más famosos de los roban y es este bueno si no te sale no puedo jugar con el otro de antemano debo decir este 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 no y cómo voy a escribir la fecha hay que decir también un número mes o número en mes o el número mes hay tres posibilidades hay que definir entendieron entonces se hizo de nuevo el experimento buscando los rabanín de antemano se definió el nombre buscando la fecha de antemano se definió cómo se busca la fecha y cómo salió se acuerdan 120 medicina no peligrosa 150 peligrosa unos mil lo que se pedía unos 72 mil 500 pero no fue tan bien hecha la hacen de nuevo cuál es la probabilidad que salga de casualidad miren lo que salió uno en un millón 694 mil mejor no pues cómo puede ser que salió mucho mejor la idea es esta o sea si esto es verdadero y somos súper estrictos si es verdad te sale súper perfecto si no es verdad te sale mal como fuimos más estrictos en el examen está bien desde la cuenta salió mucho mejor entendieron después que salió esto dije no puede ya lo habían editado en la revista ya los 200 matemáticos salieron en contra y ya lo refutaron de que dijeron ahí que ustedes lo hicieron de antes lo hicieron desde antes y no nos dijeron nada y se te caras duras si desde que vinimos dijimos ustedes propongan y ustedes saben qué saben qué propongan propongan lo que quieren y buscamos lo que digan ustedes y buscamos hagamos experimentos qué pasó no propusieron nada deja no quisieron proponer porque proponen y fijamos si salen si no salen es como decir qué pasa respuesta psicológica debe ser que si proponen y sale proponen y sale proponen y sale que tiene que decir amén 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 no te queda otra no te tiene que aceptar no te a no busque me quedo como que si quiero es como no quiero aceptar y ahora después de esto voy a dar un ejemplo de un montón de ejemplos de cosas que se buscaron en los códigos por ejemplo buscaron yoshua y las 31 ciudades yoshua y las 31 ciudades está bien o sea que aparezca y las 30 una en 12 en 100 millones 12 en 100 millones de eso imposible buscaron los 63 tratados del talmud está bien una en 4.540.000 hicieron un montón de experimentos ahora que ya entendieron cómo funciona esto que no estamos haciendo ahora vamos a poner como vamos a hacer cosas en la torá pero no es pero no nos aplicamos cómo funciona y esto es verdad ahora vamos a mostrar códigos está bien cinco minutos de códigos porque hay la guerra del golfo la guerra del golfo en el año 91 1991 buscaron palabras misiles como dice misiles en hebreo y las aparece la palabra y de qué procedencia eran los misiles y los nombres procedencia rusa y aparece ru sí está bien en el mismo lugar todo en el mismo lugar skadim era el nombre de los misiles y aparece el nombre skadim o sea misiles rusos el nombre quien fue quien fue el protagonista famoso de esa guerra se acuerdan salán josey es el nombre completo también siempre acá pueden ver los salteos de letra siempre cada salta la letra tiene una palabra cada palabra jose y la fecha que empezó la guerra cuando empezó la guerra parece que no está aquí en el spot la dice rápido de donde está el verde a la gmail shvat 3 de shvat empezó la guerra salán josey el nombre del protagonista los misiles que utilizaron el nombre de los misiles y la palabra misil muy bien adivinen dónde apareció este código eso todo eso no lo trate en la clase que es otro punto más no me respete atención todo lo que te lo trate la clase cuál es la probabilidad que sin ínfima pero que me dicen si también justo donde sale el código el tema de la pera ya tiene que ver con eso 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 es otro aumentaría mucho la cuenta que no lo tapen bueno donde apareció esto en la primera guerra de la torá fue la primera guerra de la torá abraham abinu a quien va a defender al otro sobrino en qué zona fue esa guerra también la zona irá mirando toda esta zona de la mesopotamia y en la primera guerra de la torá ahora la guerra no aparece este código está bien vamos a otro si a quedar la omer de irak también de verdad buscando el holocausto el holocausto es un tema triste pero encontraron muchas cosas a por él él significa el enemigo bueno qué palabra buscaríamos con holocausto nazi no nada si esta palabra nazi el enemigo nazi germania alemania berlín berlín sever y un catástrofe para los aviones aparecieron muchas palabras combinadas obvio que era el apelación pero están no muy buena que habla de cosas que pueden pasar malas y ahí apareció todo está bien en otro lugar otro lugar otro lugar berlín nazi nazi hitler y más que llamó su nombre sea borrado qué palabra le diría en una palabra en hebreo como se dice malvado en hebreo rayá miren cómo salió rayá miren cómo salió hitler rayá una palabra combinada con la otra el malvado hiró su ciudad berlín en otro lado berlín nazi quién es el archienemigo de israel si dios quiere en otra oportunidad les daría otra clase que es la otra clase clásica de esto que es la de purim y el juicio de nuremberg que también es una clase muy buena pero el clásico enemigo es amalek y con quién se compara amalek con los nazis no miren lo que salió adentro de amalek slam que eres cruces bástica o sea salió amalek y adentro cruces bástica como que es lo mismo en otro lado la maldad y el vatzen se reunió de eiswitz el campo de concentración y a quién encontraron tenía que ser en argentina que lo trajeron y lo atraparon barujayem eichmann eichmann bien eiswitz eichmann eichmann eiswitz otro en otro lado nircehu fueron eliminados halú destruidos mehalé destrucción y miren esta beyan samaxamax a ver quién la puede traducir por las manos de la s eichmann gas y cómo se llamaba el gas que utilizaba ciclón ciclón b me fui ciclón b ciclón b uniendo las dos palabras vamos a las torres gemelas famosas torres gemelas ven que es al principio bereshivara elokim migdalot torres el salteo de uno ateomim gemelas las torres gemelas kaf gimel elul la fecha el 23 de luz ismael el mundo a quien se atribuye el atentado el mundo islámico y tebas destrucción este en un lugar en otro lugar matos aviones ipil hicieron caer migdalot migdalé torres ateomim gemelas esta palabra pamain dobe que puede ser las dos las dos torres dos torres la mucha muerte allí bueno en otro lugar se acuerdan el famoso tsunami que hubo hace más 12 años más o menos 10 años bueno este está más complicado de la edad pero vamos a intentar primero en rojo está bien yud dalet tebet fue la fecha que fue el tsunami ahora vean dónde salió esto van a ver dónde salió 14 de tebet ve asia en asia re babot decenas de miles murieron pobrecitos en ese tsunami nisfu fueron aniquilados de tsunami todas estas palabras combinadas a vivir en dónde la encontraron diluvio en el diluvio en el diluvio que es de inundación ahí salió el código de otras de otras cosas la probabilidad de casualidad era una en 600 creo una en 600 mil y ahora vieron que salió la película no sé si vieron la película también es muy traje triste de hotel Mumbai no sé si vieron había habido un atentado en Mumbai en un Betjabad hace 10 años más o menos había y ahí murieron el rabbi la rabanit se salvó la hijita que después prendió una vela en Neomansmahut está bien bueno este era el Betjabad lo alquila un departamento vieron como Betjabad siempre alquila departamentos y hay betacneses en todos lados en el mundo alquilaron aquí está bien de aquí dispararon dije porque ahora justo salió una película se llama Hotel Mumbai que fueron todos los ataques terroristas que hubo en ese día el día mismo que le hicieron esto al Betjabad que atacaron en muchos lugares bueno ¿qué pasó ahí? había un Sepertorá y una bala vio en el Sepertorá ahora vamos a ver porque un Sepertorá podría estar abierto y vamos a explicar porque después a veces cuando uno controla corrige el Sepertorá antes de llamar después lo deja para que se seque y después está bueno una bala y ahí ahora ¿qué encontraron del código de esto? miren las palabras que encontraron terror es ataque terrorista ¿está bien? terror dice así Betjabad acá dice Betjabad ¿está bien? Sefer la bala que dio en el Sepertorá ¿está bien? Bebombay el lugar acá dice Torah ¿había otra palabra más? hay una palabra más a ver dónde está ataque terrorista islámico is is la habían encontrado un montón de palabras que habla del ataque terrorista que fue en el Betjabad y también encontraron el dato un dato interesante ¿no? del Sepertorá muy bien acá era la probabilidad de encontrar todas estas palabras en este lugar era uno en 666.666 ahora miren esto esta es la foto de la bala donde dio en el Sepertorá y acá viene lo increíble ahí miren dónde dio o sea dónde pegó la bala acá tenemos ¿se acuerdan ataque terrorista Sefer Betjabad Torah estas son todas las palabras que encontramos miren dónde dio la bala está hablando está bien el tema está hablando de la muerte de los dos hijos de Aarón ¿se acuerdan que nos la había vio? y acá también ¿quién falleció? un rabio y dos personas que se dedican al códex el tema tiene que ver miren dónde dio la bala la bala dio justo donde se encontraban todas las palabras o sea encontramos muchas palabras combinadas y la bala en el Sepertorá justo pegó donde estaban las palabras ¿qué tiene que ver con el tema? ¿me siguieron? no, no sé nada más lo que quiero mostrar es que wow ¿cómo? se encontró todo ¿se entendió? hasta aquí vimos un 5 un 2% de todo lo que existe sobre esto y ahora entonces después de prender la luz vamos a hacer un resumen vamos a hacer un resumen ¿cuál es el objetivo de todo esto? re asombrado se pará es como decir wow hay muchas hay muchas maneras de demostrar que la Torá es mina yamay que la Torá es divina puedo traer las grandes pruebas de matar de mamá de Arsina que estuvimos todos Israel estuvo ahí que escuchamos la palabra de Yem testimonios puedo hablar de profecías que se cumplieron esta es una herramienta nueva o una herramienta moderna está bien porque tiene que ver con los códigos y con salteo de letras y con la computadora pero se demuestra que todo después que pasa lo buscas y está ahí está la Torá está toda la Torá o sea es una es una herramienta nueva para demostrar que la Torá es divina que está la palabra de Yem y no digas bueno en cualquier lado sale no para que hice toda la clase toda la clase le demostré que esto sale en la Torá que no sale en ningún lugar que no es casualidad que somos estrictos en el planteo de que buscamos muchas palabras está bien por ejemplo había una persona que vino de Estados Unidos le gustó todo esto se hizo re famoso volvió a Estados Unidos escribió un libro códigos de la Biblia en ese libro que le escribió él como que deducía que iban a matar a Itzhak Rabin al primer ministro antes que pase y lo mandó a Israel venga cuidado y claro no le prestaban atención y después cuando muere Rabin cuando lo matan él se hizo re famoso porque el que dijo yo lo había descubierto yo lo había descubierto ¿está bien? muy bien ahora varias cosas tengo varias preguntas tengo la pregunta si ya está escrito todo ¿dónde queda el libro de Aledrío? ¿no? en el judaísmo el libro de Aledrío ¿no? ahí ve Jirajay y no es todo destino nosotros hacemos nuestro destino según como actuamos segundo esta persona que hizo eso que mandó el libro que escribió el libro no fue tan meticuloso como nosotros dijimos él encontraba una palabra una palabra ya decía la encontré en muchas acertó y en muchas no lo que nosotros dijimos y él lo aprendió de ahí de todo este grupo esto sí es verdad es exacto es meticuloso y se verifica ¿está bien? muy bien entonces pero de verdad ¿cómo puede ser que estaba escrito que iban a matar a Rabin entonces estaba destinado que lo tenían que matar? ¿ya está? ¿era el destino? a eso yo quiero ya estaba escrito entonces tiene que pasar entonces tenía que pasar entonces no tenía como ¿dónde está el libro de Aledrío? ¿entienden mi pregunta filosófica? ¿el libro de Aledrío? estudiamos seguro que ha hablado el sencina bien tenemos vejir a Koushi y vamos en el camino según lo que bueno a mí me parece la respuesta es esta la Torah sería como un saber infinito de Dios que tiene todas las posibilidades a ver si me siguen todas las posibilidades de lo que me puede pasar en la vida perfecto que tenga todas las posibilidades no niega el libro de Aledrío está bien o sea podía haber pasado que Isaac Rabin tomaba otra vez o que no lo mataban a Rabin podía y también hay otro color en TV está bien ese es el código que sale como fuego fuego pero no necesariamente significa que eso va a pasar porque están todas las posibilidades claro ahora uno podría decir para pero si está toda la Torah busca de antes lo que va a pasar descubramos todo en el futuro no se puede ¿me explica por qué? intentar se puede pero nunca podés estar seguro de lo que encontrás digamos yo trabajaba en Yerushalayim en una deshiva que se llama bueno a la vez digamos que Yosef y Yacob se llevan mal ¿cómo terminarla la cosa? voy a fijarme en los códigos entonces encuentro Yosef y Yacob unidos combinados puede ser ahí puede ser Yosef y Yacob digamos Yosef y otro Eliezer dos nombres diferentes y de repente se encuentra la palabra fuego wow entonces digo Yosef va a matar a Eliezer otro puede decir no Eliezer va a matar a Yosef otro puede decir no Yosef y Eliezer van a venir a estudiar a una deshiva que se llama Esh Atorá puede decir sí nunca tenemos final siempre puedo está bien a lo mejor van a hacer no sé el que va a dar un negocio de falafel el que va a estar tan picante que lo va a estar en fuego entonces también puedo ¿quién va a descubrir la vacuna del SIDA? entonces encuentro un nombre y descubre SIDA y a lo mejor entonces dice ah va a ser el que descubre la vacuna del SIDA otro va a decir no va a ser el que va a intentar descubrir la vacuna del SIDA no a lo mejor es un actor en una película que habla del SIDA ¿cuántas posibilidades tengo? millones o sea que antes nunca puedo estar seguro de lo que encuentre lo que nosotros decimos que en la Torá es magnífico y es una herramienta buena no para que nosotros juguemos y busquemos nuestra cosa no para eso después ¿qué pasa? se busca y siempre sale todas las cosas importantes que siempre siempre si están los rabanines que siempre están enseñando al día que salió eso te muestran el código siempre está todo o sea verdad está todo pero se puede buscar después buscar antes no tiene ningún sentido entre paréntesis sepan que por ejemplo la NASA utiliza este programa ¿está bien? la FBI también interesante no sé cómo porque como dicen a veces tienes dice wow es interesante yo lo que quiero decir igual que nunca puedo estar seguro de antemano pero vieron que matemáticamente es bueno por eso lo deben usar ¿se entendió? pero de nuevo es una herramienta moderna para demostrar que la Torah es divina no es para que nosotros juguemos con esto sino wow asombroso ¿quién dijo o no? esto es asombroso esto para decir Maruj Hashem o sea Maruj Hashem que hoy en día también tenemos otra ramí para hablar de la divinidad y demostrar que la Torah es Mirayam ¿se entendió? una pregunta y les cuento un cuentito para terminar una pregunta pero ¿cómo hace para entender o cómo hace para digamos le salen varias cosas por ejemplo en una matriz ¿cómo hace para relacionarlas? la línea es así siempre se elige una palabra principal y se le pide el mínimo saltero primero y después que tenemos el mínimo saltero de esa palabra se hace la matriz y después que se hace la matriz se empieza a buscar cosas en esa matriz digamos hablando de 64 por ejemplo 64 el número 64 es el número que está conformado en la cadena de ADN y partir de ahí voy a buscar un montón de cosas entonces ¿cómo hago la relación de cada una de las palabras? porque es diferente es un tema más tenemos que entrar de fondo hay otra cosa moderna no sé seguro les llegó el WhatsApp de estos tres españoles o no les llegó eso de empezar hay que verlo es algo nuevo la verdad que es revolucionado pero hay que ver si es verdadero o no eso trabaja con el tema de lo binario el nuevo nuevo les habrá llegado el WhatsApp de las niñas que es la abogada que es su madre de las niñas que es la abogada que es su madre para su TN esperen 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 que le digo no es otra cosa otra casa dice así él dice así miren lo que dice no miren lo que dice hay otro que dicen así tres españoles ellos dicen tres españoles todo se puede traducir a números binarios ¿qué es números binarios? 0,1, 0,1 ¿está bien? o sea el 0 después viene el 1 después sería 1,0 después 1,1 después 1,0,0 todo el número son una palabra cualquier palabra tiene un valor numérico ¿no? una palabra es 458 entonces 458 te pueden poner números binarios ella dice así a los 1 lo ponen en un gráfico negro y al 0 en un gráfico blanco entonces cualquier palabra va a ser una línea de cuadraditos negros y blancos ¿me siguen hasta acá? o es muy abstracto esto es algo nuevo entonces dijeron así vamos a jugar con esto primera palabra segunda palabra tercera palabra y a ver si se forma un dibujito ¿ves a lo que interesante? a ver si se forma un dibujo y si el dibujo que se forma tiene que ver con la peralla está buenísimo entonces eso dice descubrimos agarró un perechil por ejemplo al principio el dibujito se formaba un ale llegan a cuando el faraón está hablando y se forma como una corona y la serpiente la corona de faraón en un dibujito o sea en un dibujito tremendo ¿no? pero no quiero decir 100% porque recién salió y la verdad como dijimos nosotros somos queremos espíritu crítico quiero verificar si es verdad que no nos estén vendiendo pero de verdad mostró 3 o 4 que salieron perfectas y me pareció la verdad que esto sería algo nuevo ¿no? ya códigos que darían la antigüedad sería algo nuevo de código porque códigos en dibujitos y que es medir la palabra hacerle el gráfico y ver si se forma una figura y que tenga que ver con la pera ya bueno si se forma eso es extraordinario es como que ayer dijo yo sé que en el futuro van a trabajar con el tema de los binarios y puso todo el número binario también para los códigos pero de nuevo no sé si es absoluto porque está saliendo ahora y hay que verificar pero deja sin entrar porque entras en detalles ¿se entendió hasta aquí? bueno ¿termino con un cuentito? a ver quién sale el hijo uno sentimental uno sentimental para terminar el dueño de una tienda estaba poniendo un letrero sobre la puerta que decía cachorritos para la venta perritos letreo eso que atraen a los niños y tan es así que un niño apareció y dijo ¿cuánto cuestan los perritos? entre 30 y 50 dólares replicó el dueño el niño buscó en sus bolsillos y dijo tengo 2 dólares 37 centavos ¿puedo verlos por favor? el dueño se rió di un silbido y de la perrera salió Lady quien corrió por los pasillos de la tienda serido de 5 diminutos perritos uno de los cachorros se retrasaba considerablemente detrás de los demás ¿qué pasa con ese perrito? preguntó el niño se le alanda al perrito que cojeaba el dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había descubierto que no tenía la cavidad del hueso de la cadera siempre sería cojo el niño se emocionó ese es el perrito que me quiero comprar no tienes que comprar ese perrito le dijo el dueño de la tienda si realmente lo quieres te lo regalaré el niño se molestó miró directamente a los ojos del dueño de la tienda y se guianándolo con el dedo le dijo no quiero que me lo regale ese perrito vale tanto como los demás y pagaré todo su valor en efecto le voy a dar 2 dólares 37 centavos ahora y 50 centavos mensuales hasta que lo haya pagado completamente no creo que quieras comprar ese perrito replicó el dueño nunca va a poder correr ni jugar ni saltar contigo como los demás en ese momento el pequeño se agachó arremangó su pantalón para mostrar una pierna malamente lisiada retorcida y sujeta por una gran abrazadera de metal bien replicó suavemente el niño mirando al señor yo tampoco corro muy bien y el cachorrito necesitará a alguien que lo entienda ¿está bien? el maasé ¿está claro? la importancia de la empatía de sentir de lo que el otro siente y la Torah viene para eso la Torah viene a a modelar nuestras midot a mejorarnos como personas en todo lo que tiene que ver del hombre al prójimo del hombre a Yem y empatía es algo que uno tiene siempre que trabajar hasta aquí entonces un placer haber estado con ustedes y bueno lo disfruten no hay palabras de agradecer no, muchas gracias gracias bueno saludos a todos dije saludos al grupo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos